¿Cuál es la amplitud de estos movimientos? Yo pongo esto ¿Pero el no tiene más? Si tiene ¿Es cero o no lo conocemos? ¿Qué número hay aquí? Un Un metro Luego K sería 62,8 Y W sería 314 Entonces De aquí puedo sacar la longitud de onda Porque K es 2pi partido la longitud de onda La longitud de onda es 2pi partido K Que sería 2pi partido 62,8 0,1 Metro menos 1 Y la longitud de onda es Y la velocidad angular es 2pi partido la frecuencia Partió el periodo Entonces el periodo es 2pi partido la longitud de onda Digo 0,02 Segundo Ahí está Diga Dime Dime Gracias.